¡Chejeje! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Geray en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, inauguramos los jugadores de modo carrera. En esta ocasión traemos promesas con la cara real. Ya sabéis, a todos nos gusta siempre tener jugadores con cara real, con cara hecha. Le da un toque siempre de realismo y está muy, muy bien tenerlos en nuestros equipos. En primer lugar, suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro like y dejadme en comentarios si queréis que hagamos un segundo episodio o un segundo capítulo de este tipo de jugadores o si queréis algún jugador diferente, los mejores delanteros, mejores extremos, defensas, medios, algún país en concreto, alguna nacionalidad, algún continente como ya hicimos el año pasado, dejadlo en los comentarios y yo os leo. También tengo que decir antes de empezar con el vídeo que esto está grabado en octubre. Que no me venga luego gente de comentarios en enero o en febrero que los jugadores tienen medias diferentes o que suben de forma diferente. Ahora mismo estos son los jugadores y estos potenciales que voy a decir son los que están ahora mismo. No significa que dentro de tres meses sean los mismos. Que espero que quede claro a todo el mundo, que luego no quiero comentarios de es que este no sube tanto, es que este tal. No chicos, estos ahora mismo son los potenciales y más o menos os podéis orientar en un futuro con ellos. Y venga, vamos a empezar. Tenemos al venezolano Jangel Herrera en primer lugar. Solamente he elegido los de 75 de media para abajo. Hay jugadores que tienen más media, que también son muy top y crecen mucho, pero bueno, yo de 75 para abajo. Empezamos con Jangel Herrera, venezolano, 22 añitos. Un jugador que en la primera temporada está cedido en el Granada, pero la segunda lo podréis fichar. Es muy buen jugador, bastante completito para el centro del campo. Puede jugar tanto de MC como de MCD y MCO. Tiene muy buen pase corto, pase largo, tiro lejano de 71 y luego tiene aquí el rasgo de tiro lejano CPU. Que bueno, para nosotros in-game no nos sirve mucho, pero este Jangel Herrera, muy buena opción. Aquí tenemos a Andrei Radu, el portero del Inter de Milán. Y este sí que es muy interesante este año. 23 años, un potencial de 85. Jangel Herrera tiene potencial de 84, que no lo había dicho. Os lo voy a dejar en un comentario los potenciales de todos los jugadores que salgan en el vídeo para que los miréis. Radu tiene potencial de 85, un 88. Es un portero muy interesante. Tiene valor de 11 millones y es muy interesante porque acaba contrato. Y al acabar contrato lo podemos sacar por un poquito menos de dinero. Así que este Radu, muy muy buena opción. Como también Bukai Osaka, jugador que todos conocemos. Puede jugar tanto en banda derecha como de lateral. Muy muy rápido, tiene 86 de aceleración, 82 de velocidad. Muy buena opción. Este Shaka tiene muy buen centro. Control de balón, regates, pase corto de 74. Luego tiene regateador técnico CPU, que este no nos vale para nada. Potencial de 88 de media. Es, yo creo, el jugador con más potencial de este vídeo. Creo que sí. Y muy interesante este Shaka también. 4 de pierna mala. Vamos a tener también a Serginho Dest. Fichaje flamante del Barcelona. 19 añitos que tiene Dest. Un potencial de 86. Jugador muy interesante. Muy muy rápido. 72 de posición de ataque. 78 de equilibrio. Tiene buena anticipación. Pase corto de 76. Buen regate. Un jugador muy muy top. Con el rasgo también de clase. Que tanto en defensa como en ataque. Va a rendir muchísimo. Tenemos también aquí a Jeff Reyné Adelaide. Que tiene 85 de potencial. Este jugador también está cedido la primera temporada. Y es un medio centro bastante completo. Tiene 78 de compostura. Que está bastante bien. Luego, como veis, tiene buen regate. Tiene potencia de tiro 79. Buen pase corto. Interesante este Reyné Adelaide. Y vamos a pasar con el siguiente. Es este. Sebastián Córdoba. Mexicano. Le quería meter. Es a lo mejor de los que menos potencial tiene del vídeo. Porque tiene un potencial de 83. Pero bueno. Quería meter a un mexicano en el vídeo. Como veis, todos tienen la cara real. 81 de velocidad. Visión de juego ahí. 72. 78 de resistencia. 74 de compostura. A lo mejor no es de las mejores opciones que vamos a traer en el vídeo. Luego tiene 77 de tiro lejano. 79 de regates. Pero bueno. Quería meter un jugador mexicano. En honor a México, que ahí tengo muchos seguidores de México. Y bueno. Este es Sebastián Córdoba. Con ese potencial de 83 tendría que entrar en el vídeo. Luego tenemos a Hack. Que también es un jugador bastante interesante. 4 y 4. Bastante rápido. Posición de ataque 73. 80 de resistencia. Un potencial de 85. 78 en regates. Muy buena opción también. Este Hack. Justin Kluivert. Este es un poquito más conocidillo. Ya le conocéis todos. 84 de potencial. 4 y 4. Rasgo de clase. Como veis también por aquí. 81 en regates. 76 de tiro lejano. El ritmo ya sabéis que es bastante bueno. Tiene equilibrio. 74 de compostura. Este Kluivert. Bastante bien. Ahora aquí tenemos un jugador muy 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 interesante. Este Florinel Coman. Del Este Agua. El rumano de 74 de media. Que tiene un potencial de 85. Súper rápido. 73 de resistencia. Luego tiene 74 de finición. 73 de precisión de falta. 78 de tiro lejano. Muy interesante este Florinel Coman. Yo os recomiendo que lo fichéis. Tenemos aquí a Brahim Díaz. Potencial de 86. 5 de pierna mala. Ya sabéis que está cedido en el Milan. 89 de equilibrio. Buena agilidad. Jugador con una calidad impresionante. Tiene tiro de calidad clase. Y el rasgo de cristal. Que este año parece que se lesionan todavía más que el año pasado. Los jugadores que tienen el rasgo de cristal. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado. Aunque este Brahim con ese potencial de 86. Es muy buena opción. Aquí tenemos a Tomás Tavares. Lateral derecho de 73 de media. Que este es muy bueno también. 76 de compostura. Que es bastante para tener 73 de media. Tiene fuerza, resistencia, anticipación. El ritmo 80 de velocidad. 78 de aceleración. Que no está mal. Tiene algo de regate. Control de balón. Robo 74. Bastante buena opción. Este Tomás Tavares. Lo malo que tiene 2 de pierna mala. Pero bueno. Tiene 4 de skills. 1,87 de altura. Alto en ataque. Está bastante bien este Tomás Tavares. Luego tenemos aquí a Mavro Panos. Jugador cedido por el Arsenal. Está... ¿Dónde está cedido? Creo que está en el Stuttgart. Si no recuerdo mal. Defensa de 22 añitos. 1,94 de altura. Potencial de 84. 79 de velocidad. 86 de fuerza. La compostura. Muy muy baja. Y eso es importante. Tiene agresividad. Precisión de cabeza. 71. Entradas. Robos. Capacidad defensiva. También este Mavro Panos. Va a subir bastante. Luego tenemos aquí también a Romario Baró. Este jugador de Loporto. Que tiene 86 de potencial. Bastante bueno también. 4 de pierna mala. 1,80. Tiene ritmo aceptable. Con postura de 74. 74 de regate. Pase corto 75. Control de balón. También aceptable. Y este Romario Baró. Para ser MCO. La verdad es que está bastante, bastante bien. Vamos a por otro jugador rumano. Este Denisman. Tiene un potencial de 83 de media. Alto en ataque. Bajo en defensa. Y este extremo. Muy muy rápido. Tiene 72 también de compostura. 81 de resistencia. Regate 72. 74 de control de balón. Como veis tiene el rasgo de tiro de calidad. Y podemos hacer una dupla rumana de extremos. Bastante interesante. Con Coman y con este Denisman. Interesantes los dos. Nuno Tavares. No sé si el otro Tavares. Tomás Tavares y este son hermanos. No tengo ni idea. Pero puede ser que sí. Este Nuno Tavares. Con potencial de 85. 4 de pierna mala. Un 83. Muy muy rápido. Tiene buena compostura. Fuerza. 73 de control de balón. 79 de centros. Potencia de tiro. 79. Este sí que es muy buena opción. Y lo recomiendo al 100%. Y lo recomiendo al 100%. Tenemos aquí a Matthew Lonstack. Que como veis. No sale la cara. Sale con cara gris. Pero luego tiene cara real. Este es uno de los jugadores. Que no entiendo por qué les ha puesto ahí la cara gris. Porque luego tiene. Tiene cara real. Y tiene 85 de potencial. MC MCD. 79 de equilibrio. Buena resistencia. Visión. Con postura. Agresividad. La tiene bastante bien. Un buen pase corto. Tiro lejano de 76. Muy buen jugador para tener 72 de media. Este Matthew Lonstack. Luego tenemos aquí a Ezri Consa. Un jugador que lo conocemos todos. Del modo carrera que hicimos con el Aston Villa. Un central rapidísimo. Tiene 72 de fuerza. Como veis. Tiene buen pase corto. Robos. Entradas. Este Consa. Muy muy top. Con ese potencial de 83 también. Y aquí vamos a uno de los que más potencial va a tener del vídeo. Ryan Gravenberge. 87 de potencial. También lo conocemos. Del modo carrera que hicimos el año pasado. Con el Milan. Rapidillo. Tiene 78 de agilidad. Pese a ser alto. Está bien la agilidad que tiene. Visión de 72. Regata de 78. Potencia de tiro muy buena. Pase corto. Pase largo. Tiro con el exterior. Y clase en rasgos. Este Gravenberge. Muy muy buena opción. Tenemos aquí a Noni Madueke. Un jugador que también tiene 87 de potencial. Rapidísimo. 71 de anticipación. Tiene regates. Tiene control de balón. 1.76. 4 de skills. 3 de pierna mala. Pierna izquierda. Es la buena. Medio medio. 18 añitos. Este Madueke. Muy buena opción. Tenemos aquí a Ryan Brewster. Otro jugador inglés. 70 de media. Este Brewster que tiene 84 de potencial. Ritmo aceptable. 72 de posición de ataque. 72 de anticipación. 74 de definición. Bueno. Este es Ryan Brewster. No está mal. Aquí tenemos a Joao Pedro. 84 también tiene de potencial. 4 de skills. Buena agilidad. Velocidad. Aceleración. Posición de ataque decente. Regate decente. Este tiene un poquito menos de finalización. Pero es interesante este Joao Pedro. Y además sube bastante. Y el ritmo es lo primero que sube este Joao Pedro. Así que es un jugador también bastante interesante. Luego tenemos aquí a Alan Velasco. Que este tiene 85 de potencial. Este Velasco era más rápido el año pasado. Me suena a mí. Tiene ritmo flojito para ser banda. Con postura 69. Este puede ser que se nos quede un poquito corto. Pero bueno. Con ese potencial de 85. La verdad que este año no sé cómo sube. Todavía no lo he probado. No sé qué es la primera estadística que le sube. No tengo ni idea. Pero bueno. 85 de potencial. Está bastante bien en este Alan Velasco. Luego tenemos aquí a Adam Ida. Este irlandés del Norwich. Tiene 75 de velocidad. A aceleración. Está ahí con 66 de finalización. 71 de potencia de tiro. Bueno. 83 de potencial. Puede ser una buena opción. Para equipos baratillos. Para que cojáis un delantero ahí. Que crece bastante. Y por último. Traemos a Kijana Hoever. Que tiene un potencial de 84. Este pedazo de lateral. Como veis. El ritmo. Pues flojea un poquito. Tiene 69 de compostura. Que para tener 63 de media. Está bastante bien. Y bueno. Este Hoever. También va a subir. Bastante de media. Incluso también le podéis poner. De central. Así que chicos. Estos son los jugadores. Que traemos en el capítulo. De jóvenes promesas de hoy. Vamos a hacer. Un pequeño repasito. Dejar vuestro like. Si queréis que hagamos. Una segunda parte. Tenemos a. Jangel Herrera. Con potencial de 84. Radu 85. Shaka con 88. Dest con 86. René con 85. Tenemos a. Córdoba con 83. Luego tenemos por aquí. A. Hak con 85. Kluivert con 84. Coman 85. Brain 86. Tomás Tavares con 85. Mavropanos 84. Tenemos aquí a Romario Ovaro. Que tiene 86. Este. Tennisman. Que tiene. Que tiene. Que tiene. 83. Me parece que era. Nuno Tavares. Tiene 85. También. Los Tav. Longstaff. 85. Consa 83. Gravenber 87. Maduek 87. Brewster tiene 84. Joao Pedro 84. Este Velasco 85. Este Ida 83. 85. Para Juever. 85. 84. Era Juever. Y nada chicos. Aquí terminamos el vídeo. Ahí tenéis el repasito de los jugadores. Y poco más que decir. Suscribiros si no lo estáis. Dejar vuestro like. Comentar que os ha parecido el vídeo. En comentarios os lo repito. Vais a tener todos los potenciales de todos los jugadores para recordároslo. Y poquito más que decir. Nos vemos prontito. Chao. Chao.